El sector transportista sufre un desplome sustancial en su economía ante el pánico que ha provocado el COVID-19, asociado a la suspensión de clases en las instituciones educativas. Abraham Notzul es un líder mototaxista que reconoce el desplome que enfrentan los más de 400 operadores, el cual incluso se generó porque las clases fueron suspendidas. Asegura que la gente opta por mejor no ocuparlos al tener que intercambiar billetes o dinero en efectivo. Expuso que la gente demuestra pánico, miedo para ocupar esta modalidad de transporte. Tiene un poco de temor. Hay gente que tiene hasta temor en pagar, o sea, en agarrar el dinero. Allí se ve que sí está espantada. Indicó que ellos se la tienen que ingeniar ahora para buscar otras opciones de ingreso o para el sustento de su familia, pues aseguran con los 200 pesos de una jornada laboral, ahora esto resulta insuficiente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.